Hola, estamos aquí en el templo y estoy vestido como padre, con mi sotana. Yo sé, el lunes pasado estaba vestido como trabajador de Chipotle, pero hoy, pues, soy profesional. Ok, y vamos a hablar, pues, del sacerdocio. ¿Por qué? Tengo buenas noticias. El obispo va a mandarnos al padre Miguel Fulton. Pues el padre Miguel recién ordenado, pues, ya recibió el sacramento de las sagradas órdenes el sábado pasado, el viernes de semana pasado. Y él va a estar con nosotros, va a servir aquí en Cristo Rey. Es interesante, vamos a recibirlo con amor, con cariño, porque el padre Miguel ya es, pues, un reflejo de Cristo, ¿verdad? Cuando un hombre recibe el sacramento de las sagradas órdenes, se convierte en otro Cristo. Y el padre Miguel, pues, ya es otro Cristo. Con su propia personalidad y todas sus virtudes y sus defectos, pues, él va a traer la presencia de Cristo a nuestra comunidad. Ustedes saben el momento, no sé, pues, estoy pensando en ese momento sagrado en la misa, cuando el padre pronuncia las palabras de Cristo. Pues, él dice, este es mi cuerpo. Y toma el cáliz y dice, este es el cáliz de mi sangre. Está hablando de la parte de Cristo, ¿verdad? Y, pues, tú y yo sabemos, creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pues, el padre, pues, toma esa hostia consagrada. Y podemos entender que, ah, ahí está Jesús. Y él toma ese cáliz y, pues, lleva la sangre de Cristo. Y, ah, podemos ver, ahí está la presencia real de Jesús, la sangre de Cristo. Pero, también podemos ver con los ojos de fe, pues, la presencia de Jesús en la persona del padre, ¿verdad? En el rostro del sacerdote podemos ver el rostro de Jesús. Yo tengo aquí esta imagen hermosa de Jesús en la cruz. Y ustedes ven cómo está vestido esta imagen de Jesús. Pues, tú y yo sabemos que Jesús fue crucificado desnudo. Le quitaron su ropa, ¿verdad? Antes de crucificarlo. Pero aquí está con, pues, está vestido como padre. Pues, el artista que hizo esta imagen, pues, quiere recordarnos que, pues, ya tiene su alba, su estola, su casula. Pues, el artista quiere recordarnos que el padre vestido como padre en la misa con su alba, su estola, su casula. Pues, es otro Cristo, ¿verdad? Y, también, pues, Cristo está en la cruz dando su vida por amor, ¿verdad? Y, el padre está en la misa, en la parroquia, dando su vida por amor a su pueblo, ¿verdad? Y, vamos a recibir al padre Miguel. Y, él, pues, recién ordenado, tiene mucha energía, muchas ganas de servir. Y, él va a dar su vida por amor, por nosotros, por nuestra comunidad aquí en Cristo Rey.